¿Cuál es el papel de las experiencias de autogestión de una fábrica? ¿Cuál es el papel de las experiencias de autogestión en la edificación de una economía no capitalista? Todo eso aparece en todos lados, en todas las experiencias, incluso en las primeras cooperativas aparece ese debate. Uno que fue clave en la revolución rusa era ese, hasta qué punto los trabajadores que ocupaban una fábrica, echaban el capitalista y la ponían a hacer funcionar, tenían un papel dentro de esa economía socialista que se estaba formando o trabajaban para sí mismos, que era la crítica que se le hacía desde la dirección del partido bolchevique, que esos trabajadores en vez de aportar a la construcción del socialismo estaban convirtiéndose en una especie de... reproduciendo las reglas del mercado, pero en vez de tener un patrón eran un colectivo de obreros. Eso se rediscute muchas veces, incluso también en Yugoslavia, el libro no llega a Yugoslavia, pero muchas veces está esa discusión. Gracias por ver el video.